Este lugar es grandioso, Sindri. ¿Lo construiste solo? Ya me conoces. Espero que todo sea de tu agrado. ¿Cómo desbloqueamos los reinos? Solo vamos a necesitar algo del taller. Síganme y asegúrense de traer la cabeza. Entonces, ¿dónde tienen detenido a ti? Está encarcelado en una mina en algún lugar. Eso es todo lo que sabemos. El reino está lleno de minas, ¿lo sabes? Necesitas ayuda para acotar la búsqueda. ¡Ah! Deberías hablar con Durlin. ¿Quién es Durlin? Es un primo nuestro. Algo como un trabajador de la ciudad en asuntos de seguridad. Debe tener acceso a cualquier información de las minas. Y sé que no es amigo de Odín. Por eso tu madre buscó su ayuda al intentar iniciar una rebelión. ¿Listo? ¿Una rebelión? ¿Sabías sobre esto? No lo sabía. ¿Un líder rebelde conoció a mamá? Parece justo lo que necesitamos. Creo que se perdieron el... ¡Tarán! Da igual. Tendré esto listo enseguida. Te veo en la puerta de afuera. ¿Líder rebelde? ¿Durlin? ¡Ja! Eso es enaltecer a un don nadie. ¿Ah? Y tú, solo recuerdas las cosas en cuanto llegan a tu pequeño frijol, ¿no? Seguro piensas que Durlin se pasa contando los días hasta que un par de perros callejeros vienen buscando problemas. ¿Qué quieres decir, Brock? Los atreus. Muy bien. Te veo afuera, Sindri. ¿Escuchaste eso? Solo necesitamos el Bifrost y la cabeza. Brock, te toca manejarla. Entonces, ¿esta es la parte que requiere de mi ayuda? Exactamente. Este dispositivo ha sido fabricado con tus medidas. Te ayudará a tener una mejor vista del problema con esos ojos de Bifrost tuyos. Muy bien. ¿Yo controlo esto de alguna forma? Oh, no, 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 no. Esto te mantiene quieto mientras arrojamos esta luz hacia tus ojos. ¡Ah, Sindri! Bastardo desgraciado. Abre. Abre. Ahora. Esperaba no tener que usar las piensas para párpados. ¡Hazlo! Eso es. Así. ¡Bien! Ahora suelta. Es desagradable. Es nuestra señal. ¡Vamos, rápido! ¡Ya voy, ya voy! Por los huevos de Hraz, Belger. ¿Para qué fue eso? Pronto lo verás. Solo necesito ajustar. Listo. Con eso debería bastar. ¿Ves? No hay daño permanente. Yo te haré un daño permanente, maldito. Kratos, lánzame hacia él. ¡Cuernos por delante! ¿No aguantas una broma, vieja cabra? El Bifrost está descompuesto. Ahora que reconfiguramos estos accesos para usar las semillas de Ligdrasil, ya no necesitamos una mesa de viaje ni un farol Bifrost. También se usó para dar luz. De acuerdo, buena idea. Algo se me ocurrirá. Pero primero, ven a ver. Deja que te muestre cómo funciona. De acuerdo, apunta tu llave a la runa para Svartas, Heimaland. Luego, concéntrate. Esto te debería llevar a los humedales fuera de la ciudad de Nidavellir. Solo llega al centro de la ciudad y pregunta por Durlin en la taberna. ¿Estás seguro de que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un ebrio incorregible. Supongo que puede que haya cambiado, pero en mi experiencia... ¿Quieres venir con nosotros? Ah, puede que vaya. Pero los humedales están... húmedos. Y las sombras están por doquier. Son criaturas hostiles, viscosas y malolientes. Pero buena suerte. Gracias. Espera, ¿qué? Dije buena suerte. ¿Sientes eso? ¿Qué es eso, muchacho? De todo, de todo. Está caliente. Probablemente podemos usar este bote, si lo conseguimos gratis. Cuidado, muchacho. ¿Por qué van tan rápido? ¿Por qué van tan rápido? ¡Lisa! ¡Vienen por el lado izquierdo! ¡Veo que ya empezamos con ánimos! Atreus, bajaste tu guardia. Aunque sí conseguí el bote gratis. Podemos pasar por estos canales cuando estés listo. ¿Para qué sirve la cadena en el agua? Es un transporte enano de suministros. Tal transporte está desaparecido. Todavía no puedo creer que mamá haya liderado toda una rebelión aquí, contra Odín, y nunca haya hablado de ello. El hecho de que no saliera bien, podría ser la razón. Lo que hacía tu madre antes de conocernos era asunto suyo. ¿Alguna vez preguntaste? Ojos en el agua. Hay algunos recursos. Si nunca le preguntaste a mamá sobre lo que solía hacer, ¿de qué hablaron cuando se conocieron? ¿Qué dijiste? Mujer, vigila la casa. Yo iré a pescar al río. ¿Y luego te fuiste por cinco días? No. Tu madre era mucho mejor en la pesca que yo. Esa rueda está bloqueando el canal. Imagino que si la haces girar, podemos pasar por el metro. Así que estoy a manomedales, ¿eh? Bastante exacto. Es una ciénaga. El olor hace que me arda en los ojos. Sabes, es un poco más potente que la última vez que lo visité, ahora que lo mencionas. Tyr era amigo de los gigantes. ¿Mamá y él se habrán conocido alguna vez? ¿Habrá sido parte de la rebelión aquí? Es ciertamente posible. El dios de la guerra a menudo abogaba por los gigantes. Aunque no recuerdo si alguna vez declaró su lealtad abiertamente. ¡Cuidado a la izquierda! ¡Misa! 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 ¡Lado derecho! ¡Padre! ¡Los tenemos! ¡No! ¡Mustar! ¡No! 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 Bien. Debe haber forma de hacer girar la rueda desde aquí. ¡Oye, oye! Al menos avisa si estoy a punto de besar un... trasero. El suelo. ¿Un terremoto? Una casualidad ocasional, pero no inédita en Svartalquire. Con toda la minería aquí, la tierra debe estar un poco molesta. Estaba pensando, ¿cómo hace tanto calor? Quizá no es que el frío no haya llegado hasta aquí, sino que... tal vez es diferente en Svartalheim. Sí, muchacho. Pimbalbúlter no golpea a todos los reinos de la misma manera. Es raro que el Pimbalbúlter no siempre convierta todo en invierno. En Midgard sí, pero como puedes ver, los efectos aquí parecen mucho más... de naturaleza gaseosa. Mira a los géiseres. Siente el mencionado aroma. Estos efectos estaban presentes antes en alguna forma, pero ahora hay una nueva extremidad en ellos. ¡Venios! ¡Venios! ¡Listo izquierdo! ¡Detrás de aquí! ¡Cuidado! ¡Listo! ¿Cataron esos genseros? Creo que tenemos que hacer que las ruedas se muevan. Pero hay poca agua. ¡Listo! ¡Qué espectáculo! Esas cosas están por doquier. ¡Listo! ¡Hay algo maldito! ¡Listo! ¡Listo! ¡No! ¡Listo! Así es el ingenio enano Volvamos al bote Si los enanos de este reino son como Doc y Sindri Es difícil imaginarlos del lado de Odín Bueno, muchas veces la gente está ciega a todo lo que no sea su interés inmediato Odín les ofreció seguridad y desafiarlo puede ser bastante peligroso Tal vez solo necesiten un par de dioses que vengan y le lleven la batalla Atreus, no estamos aquí por eso Solo bromeaba La guerra no es una broma Especialmente hablando de dioses Parece, Atreus, que intentas reclutar a Tyr como tu aliado para la guerra Yo solo intento que tengamos opciones Sigamos avanzando Me alegra que estemos aquí, explorando un nuevo reino Quizás podríamos intentar disfrutar del calor, ¿no? Parece que debemos encontrar una forma de abrir esa puerta para llegar a Nidibel Es muy rápida Entonces, ¿cómo la atrapamos? Por el flanco, ataca por detrás Lo hiciste A medio camino, debe haber otra cadena para bajar el resto de la puerta ¡Mistar! 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 Oh, creo que lo entiendo Si congelas el KSR, la persona hará girar la rueda Nada malo ¿Puedes ver algo desde ese bloque? Es uno de los poemas de Kabasir Muy intelectualoide Deberías juntar todos los que encuentres Muchachos, si me permites ¿Qué exactamente esperas aprender de Tyr? Bueno, como dije Esperaba que pudiera contarme algo sobre Loki También, me gustaría escuchar algunas de sus historias Viajar a otras tierras, cosas gigantes y... Tal vez sobre cómo era pelear en su día Solo por la historia, obviamente La historia Esperemos que Tyr esté de humor para conversar después de haber estado encarcelado por tanto tiempo No todos los prisioneros de Odín son tan encantadores y locuaces como yo No hay pruebas de que Tyr esté realmente aquí Sí Ese terremoto de antes, ¿crees que habrá otro? Es poco probable, pero las perturbaciones geológicas tienden a ser impredecibles Si los géiseres y el olor aquí son peores por culpa de Fimble Bulter, quizás los terremotos... Otreus, mira al frente Vaya, esto sí es una ciudad Bienvenidos a Nid a Belir, hermanos ¡Ey! ¡Linanos! Están... oyendo Una alarma Solo haría sonar una alarma como esa si aún tuviera mi cuerpo y sintiera que me están desprendiendo de él ¿Por qué hacen eso por nosotros? Tienen miedo Me temo que sin duda es una alarma ¿Por qué se esconden? Alerta ¡Ey! ¡Podemos hablar hoy! No tienen los problemas Por favor No serán de ayuda, eso es seguro Será mejor que hallemos solos la taberna que mencionó Sindri Y ojalá nos dejen entrar